Tuvimos una semana completa en Buenos Aires, jugamos muchos partidos, jugamos el lunes 9 sets contra la Ciudad de Buenos Aires, en fin, estuvimos recorriendo clubes, jugamos martes en Universidad de La Matanza, jugamos 7 sets, el miércoles en Boca Junior, jugamos 8 sets, el jueves en River también jugamos 7 sets, y después viernes, sábado y domingo compartimos con la selección argentina 16 en el Senar 5 turnos de entrenamiento, el viernes a la tarde, y sábado y domingo, mañana y tarde, donde jugamos a dos canchas todos los días. Eso quiere decir que de las 16 jugadoras que llevamos, había 8 en una cancha, 8 en la otra, jugando permanentemente, así que eso nos dio mucho volumen de juego a las jugadoras y a nosotros la posibilidad de observarlas en un tipo de competencia un poquito más real que va a ser como la que vamos a tener en Sudamericano, porque Argentina es un referente en esta categoría, salió campeón U16 y U18 en los últimos campeonatos, y este grupo que le sigue atrás también es un buen grupo, así que nos vino bien para tomar parámetros, para ver cómo estamos, para ver si este año y medio que venimos trabajando realmente nos sirvió de mucho, y realmente comprobamos que sí, porque de hecho en los partidos que jugamos contra la selección argentina y contra los clubes, hemos ganado muchos partidos, hemos jugado de igual a igual, me gustó el nivel técnico de las jugadoras, acá vinimos, nos sirvió para sacar conclusiones también, vinimos ya a trabajar sobre algunas debilidades que vimos, que en la competencia te las muestra claramente, así que sí, el balance fue altamente positivo, si pudiera irme la semana que viene me voy de nuevo, así que ahora viene la liga, estamos sin las jugadoras de región que ya se volvieron a sus casas, y la idea es el 10 de octubre ya juntar a todo el equipo para hacer los últimos 10 días de entrenamiento acá en Santiago, antes de irnos al Sudamericano, que en teoría empieza el 21 de octubre en Perú.